hola chicos buenas tardes espero se encuentren bien ya estoy listo con el despiece voy a quitar los accesorios y bueno acá en este sector les va a aparecer una ventana donde hay capas se puede activar gotas muros y ropa la ropa la voy a quitar porque estorba para esto pero y hay una sección de cortes en el archivo donde ustedes van a poder ver por ejemplo ahí al activarlo me muestra sólo ese lado que es más cómodo quito los muros me muestra las cotas que son las alturas se fijan ahora igual lo trato de mostrar detallado acá por si no pueden ver el archivo o no les interesa revisar el archivo su papá con esta información puede armar de más los muebles todas las medidas van desde la base del lateral ahí no desde abajo sino que hay ideal marcar antes de armar hasta el eje de la pieza por acá lo mismo desde la base del lateral hasta el eje de la pieza en el listado de materiales tenemos lateral trasera lateral repisa repisa este se identificó como alto este como bajo también lateral lateral trasera y revisas la base o zócalo es como zócalo frontal y zócalo lateral están en el excel con el que van a comprar las piezas van unas piezas de más en zócalo lateral para que las pongan así botaditas así al instalar ponen el zócalo contra el guardapolvo lo atornillan al guardapolvo luego ponen los módulos arriba y ponen pueden poner fijaciones de ahí hacia abajo y de ahí hacia abajo los tornillos de una pulgada del listado para fijar acá unión entre muebles y los dedos con los tarugos son para fijarlo al muro del canita se entiende y por el otro lado pinchan ese corte y le ponen invertir aquí no se ven las ventanas emergentes no sé por qué pero al presionar con el botón derecho del mouse ahí les va a aparecer la opción invertir al hacer doble clic aparece o desaparece el corte acá también están las cotas las alturas ahí están las alturas de barra tentativa la de arriba lo más alto que les acomode la de abajo también son alturas tentativas y de profundidad 30 centímetros del muro bueno ahí también les muestro más detallado por si quieren sacar un screenshot para pasárselo el papá por ejemplo que los va armar están considerados tornillos soberbios de dos pulgadas para todas las uniones lo ideal como necesidades al descargar limpiar las planchas y marcar esto marcar ahí 22 22 22 y los que van atrás en la trasera y también son dos y armar no sé si tienen alguna duda me indican vemos por whatsapp pero eso les voy a enviar el archivo con esto el listado de piezas el listado de materiales y hay un link donde hay unos comandos de sketchup que es este programa para que puedan ocuparlo de la mejor forma posible aquí en esta parte donde repito hay una ventana emergente que no se ve en el vídeo pero que si instalan el programa se va a ver donde podrían mover todo esto o de lo contrario y más simple también imprimirle eso al papá decirle mira ese es uno esos son los laterales esas son las repisas es el zócalo él va a entender al tiro en el estado van unos número uno que son los sectores donde va a tapacanto en los placas centro tienen clarito lo que es usted le dice que lo quiere con enchape y le van a vender los tableros indicados ahí más el enchape que no está considerado en la lista de materiales porque se lo van a entregar ellos pero debería ser alrededor de 40 metros 40 50 metros no más que eso les deseo éxito en su proyecto creo que les va a quedar muy bonito porfa envíenme imágenes para ver cómo les quedó igual si necesitan ayuda está el whatsapp y conversamos vale que estén muy bien un abrazo cuídense